El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, inspeccionó junto al alcalde del Triunfo, David Martillo y miembros del Consejo Cantonal, la reconstrucción del muro de contención y enrocado del estero Galápagos de 1.66 kilómetros, que está a punto de ser terminada. El valor de los trabajos se estima en aproximadamente 480 mil dólares. Además, la prefectura entregó 700 kilómetros de manguera de 3 pulgadas a la colonia agrícola Amazonas, que permitirá mejorar la distribución del agua en las poblaciones. Es momento de ir a un pequeño corte comercial, enseguida regresamos con más información aquí en CN Plus Noticias.